Control, aquí el soldado Phoenix El teniente Kim está muerto Hemos caído en la tumba y tenemos que salir de aquí Repite, Alpha, Kim está muerto Confirmado, Control, muerto en combate Recibido Hay un patio en el otro extremo del edificio, esa es su mejor opción Recibido Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos Tú eres Earth Pues claro, imbécil, la pregunta es quién eres tú Oh, mierda, silencio, no se muevan ¿Qué fue eso? Una Berserker puede oírnos y puede olernos No puedo salir Mierda Control, aquí Delta, tenemos una Berserker muy cerca Necesitamos consejo Que nadie dispare Delta, las armas normales no funcionan ¿Aún tienen el martillo del Alba? Afirmativo, Control Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite Llévala afuera y usa el martillo, eso es lo único que funcionará Afirmativo, Delta afuera Muy bien chicos, escuchen Vinimos a ayudarlos Y eso es lo que haremos Dom, andando Vamos ¿Y? ¿Cuál es el plan? Bueno, por desgracia lo único que hay que hacer es lograr que nos siga Silencio Muevanse, muevanse, muevanse Muevanse, muevanse, muevanse Muevanse, 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 Se les acaba el tiempo. ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! El satélite está conectado. Entonces llegó la hora. ¡No! ¡Soltemos el martillo! ¡Vamos! ¡Vamos! Oigan Cole, Bird, todo despejado. Control. Aquí Delta. Adelante. Te escucho, Marcos. El coronel Hoffman está entrando en línea. Informe. Estamos con Alpha. Y tenemos el resonador. ¡Muy bien! Espere nuevas órdenes. ¿Están todos bien? Tenemos que salir de aquí. Pronto será de noche. ¿Entonces? Delta, ahora tenemos un objetivo secundario. Utilicen el resonador en la fábrica de emulsión litia al oeste de su posición. Y usted estará a cargo, Sargento Phoenix, a partir de ahora. ¿Sargento? Recibido. No hay ningún Raven. Negativo. El área es peligrosa para los helicópteros. Busquen otro camino. Hoffman fuera. Típico. Nunca ascienden al más listo. No siempre trepa el imbécil, ¿verdad? ¿Entonces hay que llevar esto a la fábrica, o qué? No, olvídalo. Tengo una idea. ¿Ah, sí? ¿Cuál tipo listo? Ya basta. En marcha.